Soy Angelita María, dulce y buena todo el día No puedo hacer nada, estoy siempre encerrada en casa con mamá Soy Julissa y no juego al amor, soy la consentida de mi profesor No debo escuchar el bistresle y cantar porque dicen que es inmoral Yo no fumo, no bebo, no hago tonterías, no debo decir groserías Yo no salgo de noche, no paseo en coche, no puedes hacerme un reproche Por eso tú, Enrique Guzmán, no soy popotito, déjame en paz Tienes mala intención, yo no soy del montón, yo sí creo en Santa Claus Hay en sí, lo admiro yo, usa tenis y es un rebeldón Yo juego a las muñecas y chupo paletas Soy la idiota de Sandra Tienes mala